Música Me dijiste, pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me pones Vos solo tenés Te pones Y te pones que para escucharme Y te pones que no hay nada y no lo podés Pásame más quinto, se brinda la pachaña Dale a mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga Las chicas se quedan si el viento se acabó Música Música Los vampiros salen a volar Rima, palma, mira la TV Y vos me dice que te va a matar Los primeros que ya pensan Vos solo tenés Te pones La música me sienta bien La de la cabina me quema los pies Aquí todo está muy bien Oh, 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 oh Pásame más quinto, se brinda la pachaña Dale a mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga Las chicas se dedican si el viento se acabó Pero lo que haces es que vas o te volvés Entonces el mundo no sabe lo que querés No tenés tiempo para ver Contigo dice loco pero vos no me creés Yo no sé si te vas a ir Yo solo te miro, yo solo te pido salir Pásame más quinto, se brinda la pachaña Dale a mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga Las chicas se dedican si el viento se acabó Pásame más quinto, se brinda la pachaña Dale a mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga Las chicas se dedican si el viento se acabó Pásame más quinto, se brinda la pachaña Dale a mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga Las chicas se dedican si el viento se acabó Dar la dinámica ¡Suscríbete al canal!